Amigos de Facultadía, buenas tardes. Hace pocos minutos recibí una comunicación por parte de la Dirección de Seguridad en la cual me manifiestan que ya ha sido restablecido el tráfico por la calle 13. Los bloqueos que se presentaban sobre el sector de Cartagenita ya han sido solucionados. Ya tenemos imágenes en las cuales ya algunos carrotanques están pasando, lo que permitirá seguramente ya para que obras públicas recoja algunos de los elementos que fueron utilizados como las llantas y otros desechos los van a recoger, pero ya hay tráfico sobre la calle 13. Quería comentarles de primera mano, hace unos minutos se pudo lograr esto, gracias a la intervención de la policía, del ESMAD. No tengo hasta este momento ningún reporte de ciudadanos lesionados, excepto las imágenes que se han visto también en un noticiero de cobertura nacional en el cual un policía ha tenido una lesión en el cráneo. Por ahora entonces contarles a ustedes que el tráfico por la calle 13 se encuentra ya restablecido, que en el curso de la tarde seguramente volverá a la normalidad y pues que seguiremos trabajando con los otros puntos que se encuentran bloqueados para permitir, como ha sido desde las horas de la mañana, la urgencia principal que ha sido el disponer de recursos de salud, el talento humano en salud que no había podido llegar a ninguna de las IPS para tratar pacientes, en especial pacientes con cuidado intensivo, en segundo lugar el suministro de oxígeno para las IPS que lo requieren y en tercer lugar las vacunas para poder comenzar, ojalá hoy mismo, la segunda etapa de los pacientes mayores de 65 años que requieren la vacuna de Sinovac. Quiero agradecerle a todos ustedes, les seguiré informando de primera mano, muchas gracias y un feliz día.